Listo, seguimos grabando, vamos a enviar este corridazo del joven sinaloense ¡Arre! Es un joven sinaloense Lleva grandes apellidos Caro le ha salido todo Y quitarlo no ha podido Tiene amigos donde quiera Por ello es bien protegido Su padre es un hombre serio Su madre una gran mujer Los hermanos ya se fueron Desde el cielo están con él De mi otro hermano machito Me reservo su poder Una vez que lo agarraron En la perla tapatía Militares disfrazados Con ropa de enfermería En el hospital del Carmen Más que Dios escaparía Agarraron a su gente No se la quisieron dar Y le dije al comandante Y le dije al comandante Úseme, forza, pelear Por mi gente doy la vida Se lo voy a demostrar Y le dije al comandante Una mancha más al tigre Cuando menos lo esperaba Con rifles M60 Y también lanzagranadas Brincaron a la oficina Con ropa de enfermería Con ropas camuflajeadas No se mueva comandante Que no lo quiero matar Lo que digo Se lo cumplo Aquí lo voy a amarrar Sin dinero bailo el perro Por la fuerza bailo más Para que quieres blindado Si un día te vas a bajar Le dijo su hermano un día A ti te encanta pelear Mejor vete a otro sitio Yo me quedo en tu lugar Han hecho muchos corridos Pero algunos muy hechones No se encajan ni una aguja Y presumen ser matones Este sí dice verdades No como otros pajarones Como extraño a mi familia A mi México querido Ay, les encargo a mis hijos Los tengan bien protegidos Yo sigo dejando huella Por diferentes caminos Ay, les encargo a mis hijos Ay, les encargo a mis hijos Y les encargo a mis hijos oni